Me gusta tanto recordar las horas Cuando escondidas te encontraba sola Recuerdo tanto los primeros días Que de mi brazo no te desprendías Quiero volver a comenzarlo todo Seguir tus pasos siempre a mi modo Y hacer que sientas todo mi cariño Y que comprendas que no somos niños Como quisiera volver a enamorarte Decirte que te quiero en medio de la calle Y ver el mundo reflejado en tus ojos Que todos los relojes se paren por nosotros Y comprenderte lo que me decías Que al dar tu cuerpo nada te debías Porque lo nuestro nunca fue pecado Solo el concierto de un amor callado Como quisiera volver a enamorarte Decirte que te quiero en medio de la calle Y ver el mundo reflejado en tus ojos Que todos los relojes se paren por nosotros ¡Mundros comienes! ¡Vamos! ¡Bailamos! 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 ¡Muy buenas gracias! ¡Hejeje! No sé decir te quiero Pero lo intento Pocas palabras al amar Pero sinceras Uno que otro defecto Eso lo acepto Quizá no es lo indicado Pero me ofrezco No soy el sol que quema Pero caliento No sé de poesía Pero enternezco De pronto un poco tosco Pero acaricio Y quererte a ti Ese es mi vicio Busca por dentro Que pongo en fuego Todos mis sentimientos Un beso y un abrazo en el momento Que me lo pidas Que me lo pidas Busca por dentro amor Que hay una fuente inagotable de agua fresca Y una llama que no dejo que se apague Y un corazón lleno de amor en mi equipaje Busca por dentro amor Y llegas como yo al total convencimiento Estampa tus dudas en mis adentros Que de ternura amor estoy hecho por dentro Le tengo miedo al mar Pero navego Temo a la soledad Pero soporto Pero soporto Ante la soledad Yo me acongojo Y como ser que vive río y lloro Busca por dentro amor Que hay una fuente inagotable de agua fresca Y una llama que no dejo que se apague Y un corazón lleno de amor en mi equipaje Busca por dentro amor Y llega como yo al total convencimiento Estampa tus dudas en mis adentros Que de ternura amor estoy hecho por dentro